Hoy hablaremos de la gota fría de Emiliano Zuleta. Esta canción es parte de la esencia del folclore colombiano y una pieza maestra del llamado vallenato narrativo. Esta es la popular canción que catapultó a la fama no solo a Carlos Vives, sino a todo un género musical regional. Incluso fue interpretada por Julio Iglesias. Tiene su origen en la rivalidad de Lorenzo Morales y Emiliano Zuleta en los años 1900. Zuleta retó a un duelo musical a Lorenzo Morales, un reto de pueblo a pueblo, pues ambos se proclamaban el título del mejor acordeonero del país. El duelo se llevó a cabo en la población de Urumita, en la cual comenzó Zuleta siendo aclamado por el público y luego Morales se retiró diciendo que sufría de un malestar. Por no cumplir su palabra, Zuleta le compuso La Gota Fría, canción que dejaba a Moralito en ridículo en toda la región. La rivalidad terminó pocos años después, volviéndose ambos grandes amigos hasta la muerte de Emiliano en el año 2005. Y ahora los dos, Zuleta y Morales, juntos, están en una piqueria eterna en el más allá, donde los acordeones suenan por siempre y donde los duelos no son más que alegrías musicales entre dos amigos cantantes. Esto es El Fan Fatal.